Música Música Estamos de nuevo Johnny Deere Probando, probando Este es el paseo de los caballos creo, no? Creo que si, oh, empieza con ayunas el 40 Dos gochas O dejas el 58 Dos gochas, tío, caballos Eh, si Me hemos escuchado también ya el 21 Estoy probando esta musiquilla así de fondo en el móvil A ver si no queda muy mal No es con el móvil, no es con la Play Con lo cual se oye raro, pero es distinto Pero así para un momento Zen En un momento que uno se lleva la pinza Pues bien, bien Nos hemos puesto las cintas a recoger toda la hierbaja Este vaya bien Vale, es para el otro lado Es para el otro lado Es para el otro lado Este, ya me tengo aquí un buen disco, eh? Vea como esta ya el trailer A ver A ver si puedo ponerlo Es que esto es muy corte cuando le da la gana A ver A ver, no? Yes Yes, baby A ver si este es el 87 Voy a llegar con esto Cuando estoy ya... Wachi wachi Ah, ya se Ya se, ya se que es verdad Bendito lo que había en el siglo Eso lo pago muy mal 19 mil por remolte Ya se, pero Que le he quitado toda esta hierba de ahí Lo que tengo aquí, dios Que es todo lo que he recogido por ahí Casi nada, eh? Eh, lo que no surgía La sociedad Main, Main, Main Main Main, 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 Main Un pom Que almerdapero ¿Ves cuando lo meteran ya el heli? Oh, ya está el heli Es que llevo así mirando los mod Como los veo casi internet aquí donde estoy grabando No 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 y tenemos solo un fardo. Al acabante del episodio tenemos dos farditos, lo tenemos ya un palo entero y dos fardos. Un poco falso eso de subirse así en el pienso. Que se usted va a decir que dice es que no puede echarle la comida. Pero como este juego se le va rapidesisima muchísimo. ¡Suscríbete al canal! Me marca cero, pero ahí en el fondo hay algo, pero bueno, me marca cero. Cero en el caso. Cero mantenimiento de todas las tablas, está a la mitad. Cero doctor. No caso. Vamos a soltar el caso por acaso. Oye el palo. Oye el palo. Oye el palo. Hostia me ha detestado la pala aquí. Vale macho. Sabes pese que era lo otro. No me ha detestado la pala. Lo he detestado la pala. No se queda cerca para que estara. Hostia me ha detestado la pala. Estaba muy redobla. Con los dientes para arriba Así encoge eso ahí Todo se lo ha dicho a los animales Tío, madre de eso Tengo que echar cal Ahora mandamos a hierba Aquellas campañas en la cosecha Piden cada uno Todo está completo Yes, yes, yes 59.000 Me he llegado, eh Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay 2 remolques de 23.000 y 46.000 Pero están a tope, juraría que sí. Vamos a cogerlo de los bravos. Esta algo quedará, supongo, porque es muy de... a mucho rango, ya digamos. Ahora sí, se ha parado. Otra vez la cinta ya gris. O negra, depende de cómo lo hace. Ya quieras ver. No, espera. Vamos a acabar este lado, primero. Vamos a meterla bien, metía. Vamos a meterla bien. No va ni a tocarla, nada. Lo sé que parece ser justo. Ahí, me paso. 着guimos un 70%, 42.000, ya que 50.000 venía 76.000 a la la lana. Pero me falta el otro pico de la izquierda. Luego sale más hierba. Dos remolques de 23. Ah, bueno, claro, que el remolque también te pido con más hierba de atrás. Vale, vale, no, no. Tenemos la hierba que estaba aquí, metida. Que también había dos remolques, yo creo, más o menos, aquí tirada. Nos habíamos echado ya para allí. Carga, no se puede... No se puede calcular. O sea, no se puede calcular bien. A ver, traigo primero la pequeñita. Pues esta no coge el del sueldo. Esta solo... Vierta el camión. Es que ha bajado la pasta. Tenía 600.000 cuarenta y ocho. Creo que ahora tengo 610.000. No tengo ningún empleado ni nada puesto. No sé dónde me habrá fundido ese dinero. Vale, ahora ya el camión para adelante. Vamos a darme un poco de calcón. Vamos a darme un poco de calcón en una derecha. Sí, vamos a darme un poco de calcón en una derecha. Vamos a darme un poco de calcón. A ver, no, con el calcón en una derecha. ah ah no arriba y sacaba de la hervita ¡Soplando! Pues nada, a moverlas de nuevo. Vamos a empezar por aquí mismo. Me ha ido por ahí, ¿no? Por ejemplo. No nos molesta el camión. Vamos a sacar, oye, igual, ¿no? Igual es justo donde está. ¡Ay, cómo ha resultado la rueda! ¡Ay, cómo ha resultado la rueda! ¡Ay! ¡Ay! No va pa'lante. Ah, ha pegado el camión, ¿no? Es que no quede pa'lante la pobre. No quiero andar en cocción, la verdad es que se lo pueden comprobar también. No quiero andar en cocción, pero aquí se va a andar en cocción. Se pesan a 25 ya el camión Aprovechamos a vaciarlo Para que pueda subir Esto ha pesado mucho Hostia, con que sacamos ahora esto No digo yo que la liamos Ay, Dios mío, de cero Te has apuntado Es un tatra, ¿no? Toma el led Ay, ¿cómo se llamaba este camión? Espera, que para adelante va No me acuerdo, tío Iba a decir un Lexus, ¿no? Hostia, es que Revolqué pesa un huevo, ¿eh? Estoy aplastando esto un poco Compartando Un guizar, coño, no me salía El nombre, ¿no, eh? Vamos a pasar todo esto bien compactado Primero A ver si así lo logramos aplastar todo bien Y que pase el camión Y que pase el camión 53.333 litros hemos traído, ¿eh? Nada, tío, soy ahí atrás Donde voy a atascar Que pase el salpito para cuando lo engancha Y donde lo jode Hostia Oh, tío, tío Otro es que así que te deja cuando lo sueltas Pero aquí no Así que te deja Que fácil Nada Hay que tirar de Johnny Didi Johnny Didi No, se lleva el tocho Un salpito sin hacer el Brutus Lo suyo es darle ya Ahora con otro compi Al multi El camión para adelante Y si me pone nada al revés Es que viene a ver el tractor Lo suelo el tío Ay, que se muere aún Ay, que susto Sí, un cerro al revés Se puede más fácil No, se te va a quedar un hostiante No miréis No, pues no puede poner No, pues no puede poner Esto es super atrancado A mí mismo El remolque hacia un lado Esto no lo hagáis en casa Bueno, Johnny Johnny Didi Lo прочosa Hay que dejarlo Aquí a mano Por si acaso Se ha dejado aquí Por si acaso Que me he hecho en movimiento Mi hierro para afuera Entonces hay una Garden ue Vale que susto, entendí que no podía descargar aquí la hierba y dices tú estás tonto oye, corre, 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 se me empieza a atascar ya un poco, no me gustan esos obstáculos el globo, mierda tío, coño, se me atascó el joder, voy a hacer yo esos montonados tan feos tío voy a hacer todo el cambio para que también lo entieres pero si lo echas me lleva, se 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 me lleva un poco de hierba, se me lleva un poco de hierba, se me lleva descarga, tío voy a decirle a descarga, tío R1, 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 R1 le he dado a cerrar la cubierta y se me ha hecho eso bueno no me encerraba el portón trasero, se le fue la olla lo que más esparcido es mucho mejor lo que más esparido es todo en 19 settles por suמן, se me ha estudiado por el de la Ese pastadito es mucho más fácil contar con el trailer a descargar. Hay rulos que se venden precisamente para esto, me parece. Y ahora funcionó el desengancha, desengancha. Me metió la pared, ¿no? Sí. Me quedé todo lisito, ¿eh? Venga, vamos a ver más. Uy, 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 cómo lo baja ahí, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay que recogerlo de la entrada, ¿eh? Madre mía. No, 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 no. Es que me dejé, ¿eh? Nadie. Vendió el estilo lo más vendía, de 19.000 y pico Ramón que llegaba. Bueno, comenté al principio. Una pena. pero a a a ah y en mogollón voy a amar generar las cintas por decir que igual me dejaba echarlo directamente solo aquí no esparce de moverla tú pero ya además vamos a dejarlo en plan para usarlo en plan rampa no hay que descargar y sobre todo que adelante sobre todo igual estamos estela descargando como tranca y nuevamente para la cosa de la cosecha y para los movies es el mando que se le va a la bahía cuando gira así se le va a la pieza bueno 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 sol y nubes que te ha pasado vamos a meterla más hacia allá mmm vamos a ver y no va a ver a la cina no va a hacer más de esos cosillos y no en el año de 4 remolques 2 6 estos dos en los otros 88 remolques de hierbadia Concilada. Oye, si voy con esto dando unas pasadinas... Para dejarla más lisito. Porque hay chismes de eso. Muy bien. ¿Dónde están? Llegar. Cubre. Llegar. Animales. Liberadoras. Liberadoras. Pajacina y ensilaje. Y liberar las pilas en los siglos. Eso también. Eso también. Me voy a probar este rollo. Joder, si. de 1500 euros siempre observa la pinza sirvió pero no se mueve más ya no sería la sombra de valle me está mirando para este pico de aquí que no se vede para allá y ahora el peor ya está que llamo guión de hierro adiós y esto sigue cogiendo ya el bajo madre mía es que depende de donde lo pongas a veces tiene más margen que otras veces mira es donde está cogiendo está cogiendo hasta aquí desde allí joder si es que el silo este me lo descargó entero menos un mojón que dejo aquí aquí un mojóncillo de nada y cuando justo traje la cinta para aquí lo cogió, punto, desapareció se lo cogió entero pero visualmente había quedado ya fuera un trapillo el mago pop se me desaparecen las cosas vale, ahí ya ahí ya comiendo no tengo un pie de cero no tengo un pie que el mago pop es muy bueno ahora sí, ¿no? sí yo lo agujero todo ya el tirón si cabe el camión oye, voy a probar estoy pensando con las cintas cuando acaba que va a probarlo ponerlo aquí la cinta pequeña la pones aquí o por aquí encendida y cuando las ovejas ensucien pues que esa hierba que va ensuciando caiga para aquí abajo por ejemplo voy a ponerle que caiga la hierba que en su cinta y dentro ya sería la bomba, ¿no? sería baratísimo y por probar el no, ya lo tenemos mira, de hecho aprovechando el camión lleno vamos a probarla ay, no, tú no eres es la pequeña aquí, está pequeña aquí vamos a descargarlo aquí mismo esta me deja descargarlo no sé si me dejas cargar si me dejas cargar se me de cómo voy a coger hierba tía, vas a dar todo el día cargar y descargar tu sola vacía te anda vale, vamos a pagarla por si acaso me la he apagado, ¿no? para llegar ahí arriba va a tardar una semana pero bueno, menos es nada si la plego, ¿la más rápido? no hay que plegar o llevarla con un tractor pero bueno, no tenemos prisa ¿qué queréis? venga, tienes tiempo para meditar ¿funcionará o no funcionará? tendríamos siempre el cómodo limpio y 100% de producción y hay que hiciera como aquel montoncillo de ahí de vez en cuando ese montón había que vaciarlo y ya está está llegando ya donde encendemos y que ya solo cogiera la mierda la charla dejo adentro, tío para comer otra vez se le come un lelis se le come un lelis la encendida, ¿no? a ver, sí a ver, eh eh, lo cogió, lo cogió la descarga no, ha entrado en bucle mmm ¿la había apagado? está en bucle ay, yo creo que está cogiendo la hierba de... ¿qué le haces? ¿qué le haces? ¿qué le haces? para que ya, ya no hay más hierba aquí vale, bueno, de momento coge a el suelo, eh no sé qué hace con ella vamos a cogerla otra vez bueno, no, espera, vamos a poner una situación espera, espera, espera vamos a ponerla donde debería de ir que sería aquí ¿no? sí y la... encendemos ahora tenemos hay que dejar un ratito ahí no, no sé que yo lo está cogiendo aquí claro, lo único que tiene que ser nuestra propiedad que estaba pagando alquiler a ver las ovejas para la limpieza hay que dar un poquitín al tiempo al 120, eh ¿qué creéis? ¿que funcionará? que es un bucle y no funciona pues bueno, pues puede funcionar, eh ¿qué creéis? ¿qué creéis? ovejas, cien por cien ovejas, cien por cien pasamos muy rato, cien por cien bueno, no está mal ¿puedes ir a cienca? cien por ciento o vente empieza cien por cien Y la comida como anda, va bajando la comida Comida, hierba lleno, 9.222 litros Empieza al 100% y comida, 2.222, 2.212 Si la comida va bajando, ¿eh? Hierba, eh, no Sí Pero empieza ahí lo tenéis, ¿eh? Al 100% Limpieza al 100% Ahora vienes con el cazo, coge un cazo aquí y se lo echas aquí La comida se la puede descargar, pero con una cinta aquí siempre tiene que estar limpieza al 100% ¿Ve por dónde? Ahora lo tenéis, chicos Un nuevo truco para tener la limpieza al 100% No sé qué se te va más barato, si esto es un ledit Si lo entiendo al 100% Hierba lleno está bajando No manchan Y si manchan, mira, la cinta sola Hay un bucle malo aquí arriba Cada vez más pequeño Esto lo que manchan aquí, como que lo coge y lo mete para allá Bueno, no está mal Pero lo que os digo yo sería A ver, ¿dónde estás? ¿Este? No, el otro A ver, ¿eh? Acaba el vídeo No sé lo que llevamos grabando Soy un gamba Lo siento mucho Ya lo sabéis Soy un gamba Ay, 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 ya me dejamos la pinza esta aquí en medio Chantada ya, bicho Uy, 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 que mejor es el tacto Otra vez pichar yo Madre vez pichar yo A ver, vamos a echarle ahí un buen mojónaco de hierro A ver, vamos a echarle ahí un buen mojónaco de hierro Y luego podemos estar desde aquí abajo Vamos a echarse lo A ver, vamos a echarle ahí un buen mojónaco de hierro Entonces que me, que me, que me, que me, que lo considere Sociedad Vamos a confirmar antes de echarle la limpieza Limpieza al 100%, por lo cual Funciona Está centrado ahí, sí, más o menos Ahí tampoco hace falta Ahí lo tenéis Vamos a ver la comida Hierba, eh, no 8.984 No está al 100% de comida Pero hierba sí llena 8.974 A ver si sube un poquitín más Me llenaría de hierba, a ver Eh, limpieza 98 Para bajar a limpieza No sé por qué 8.964 No sabes por qué va a ser porque tiene el comedero lleno Yo creo, eh Aunque voy abajo marca de hierba en un No está del tubo lleno Claro Está la cinta hasta arriba de hierba No recogerlo del suelo Es que no tiene el comedero a tope Claro, no tiene el comedero a tope Leno, pero de hierba sí Vale, vale Entonces nada Hay que recoger esto ahora como buenamente pueda A ver, por una parte bien Porque coge lo de Nada mejor tenga limpieza a cero Yo creo Al 100 Y de hierba echarse la tu Pero si tiene el comedero va a estar arriba La limpieza va a estar sucia O sea, la limpieza no va a estar al 100% nunca Bueno, yo me explico Yo me entiendo Mejor he dicho Yo me explico, yo me entiendo No, hay que coger el del otro lado Encima ya no veis un cagao Pues de noche Bueno, la cinta La limpieza sí que nos funciona, eh chicos Este ya está cogido Pero no, si quito la cinta un momento Solo es un momento Para limpiarlo todo bien Ah, para, para, para Ah, para no, para Empieza a echar Ya que ya hay hierba Mira, con una cinta Una cinta Estoy pensando Una cinta de la comida La echaremos aquí Y otra cinta Mantendría, lo mantendría limpio No No, estaremos en las mismas Mantendría un bucle de Del comedero al 100% de hierba Y nos marcaría suciedad Yo creo, eh Vale, esto estaría mierda Las alquileres Sí, para aquí Vale, estamos con la No sé por qué La hierba la tengo parada Y si yo está echándome la hierba Por todos lados Tiene que con su madre O sea, la tengo parada Cabrona La mejor yo ahora todo con el cazo Otra vez Me interesa lo de la limpieza No me interesa la hierba Me monto por aquí Para que no me deteste Me han hecho a costar 120 Lo que engaña Un cazo de estos, eh Visualmente En el juego En la vida real Los vamos a engañar una mierda Pero mira aquí Estas aquí hierbamos Y fuera esto Una mega excavadora, tío Entonces hay que buscar Si este va a tener El comedero siempre limpio Y claro Si te pones aquí en medio Te puede llegar hasta Molestar la cinta Para echarles de comer, eh ¿No? Vale, ahora sería Encendemos cinta En el cuadrado Y volvemos al bucle De la limpieza al 100% Ah, tiene que ir subiendo poco a poco A ver, limpieza al 100% Y va a estar siempre al 100% Siempre y cuando no tengamos comida aquí atascada O sea, tirada Entonces va a estar El comedero hasta arriba de comida Aquí sí que le haremos Otros volcado Entonces se va a volver a ensuciar Mientras que no haya comida aquí Solo que haya hostilado nosotros Supuestamente la limpieza Va a estar siempre al 100% Y vaya, que lo quiera hostilizar Que lo utilice Y si funciona o si no Que me lo comente Bueno, ya si habéis visto que funciona Funciona, eh La limpieza Ojo Es la comida Pero bueno Bueno, nada más, chavales Hasta aquí este nuevo episodio Cada musiquita de fondo No se oye muy bien Porque ya dios La acción no pasa con el móvil Vale, ahí lo tenéis, tío Limpieza al 100% Sí, señor Les regreso a las cintas Las cintas valen pasta, eh La pequeñita vale 5.000 Comprar La ya de alquiler 255 Hasta que tengamos el Lely Que vuelva repetido Hace muchísimo Bueno, entró un mod Uno Todo está moviendo La plica De mejor esta internet No sé que mod Tenemos Y que mod No tenemos Pero bueno Limpieza al 100% Que lo que nos interesa Y hace cuando echar un gacillo De hierba Para allá Cuando vemos que baja mucho Calculamos cuánto nos entra en el cazo 2.500 Vamos a ver si son esos cazos Pues cuando vamos al comedor Le entran 2.500 Las ovejillas En breves comida Pues lo echamos Para allá Ya está Vale, el cazo está Vacío Voy a El tiempo ya normal Y voy a A limpiar las ovejillas Luego seguimos con la hierba esta Y demás Uy, si lo doy fuerte Y modo eso Debo tener que pillar Joder, tío Pues no es nada tan sucia Las gallinas Las gallinas Tío Las sisioninas Qué exagerado es el juego ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Justo los pales de lana tú En breves ya molestan Esto es un no parar Como tengas el tiempo al 120 Tío La cagas Vamos Cada 5 minutos Las gallinas Tienen que dar más a la limpieza Al 100% Cuando pase un par de minutillos Y las ovejas Siguen 100% De comida 8.468 De comida Vamos a darle un pollo de 120 Para ver lo de las ovejas Que nos han ido confundido Perdón Lo de las gallinas Ahí está 120 de las gallinas Y 100% De limpieza Las ovejas Gallos Bueno chicos Pues nada más Un saludo como siempre Nos vemos en el farming Vamos a guardar la partida No se me olvide Nuevo truco Las cintas Empieza 100% Chao Y ahora no hay más partida